¡Hola! Necesito encontrar una manera de que las cosas vuelvan a la normalidad. Siempre tendrás suficiente de lo que quieres. Este nuevo budín en todas partes está creando de alguna manera las condiciones perfectas para la pereza desenfrenada. ¡Tu día favorito está cerca! ¡Esta telaraña no es real! ¡Maldadadí! ¡Cuidado! ¡Bien pensado, Keropi! ¡Oye! ¿Qué están haciendo esos murciélagos? ¡Es el mismo tipo de envoltorio de la galleta de la fortuna que comí! ¡Así que otros también los han estado comiendo! ¡Y creo que sé quién lo hizo! ¡Oye! ¿Sabéis lo que está pasando? ¡Mis rollos de canela comenzaron a atormentarme! ¡Están pasando muchas cosas! ¿Quién sería capaz de mantenerse al día con todo esto? ¡Abandonen todo el aburrimiento todos los que entran aquí! ¡Así es como viaja una auténtica dama! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Oye, Hello Kitty! ¿Por qué estáis todos aquí afuera? ¡Porque nuestras casas son demasiado espeluznantes para dormir! ¡Oh, no! ¡Eso no es bueno! ¡Realmente tengo que detener toda esta locura de galletas! ¿Pero tienes idea de cómo? ¡Oh! ¡Ojalá nunca hubiera abierto esa pequeña galleta de la fortuna! ¡Oh! ¡Espera! ¡Ya lo tengo! ¿Y si lo hice para que no lo hiciera? ¡Podría funcionar! ¿A qué te refieres? ¡Hello Kitty! ¿Te importaría enseñarme a hornear unas galletas? ¿Ahora solo hacemos algunos círculos? ¡Luego dejamos que se horne! ¡Está bien! ¡Déjame ayudarte! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Hola, Keropi! ¡Está bien, chicos! ¡Déjenlo pasar! Entonces, ¿te gustan los nuevos cambios últimamente? En realidad, Kuromi, están pasando muchas cosas en este momento. ¿Puedes darme la fortuna de tu galleta para que pueda cambiar las cosas a la normalidad? Sí, lo entiendo. El pudin y las aceras hinchables no se conectan realmente con todas las vibraciones espeluznantes. Ya sabes, mi vestido estaba empezando a picar de todos modos. ¡Toma! ¡Oh, gracias! ¡Eso es! ¡Aquí está! ¡Como si nunca se hubiera abierto! ¡Oh, sí! ¡Buen trabajo, Keropi! ¡Lo hiciste! ¡Nosotros lo hicimos! Entonces, ¿qué quieres hacer con estas? Me di cuenta de que estaba tan concentrado en tratar de salirme con la mía que no estaba pensando en lo que sentían los demás. Creo que estamos mejor sin ellas. Las enviaré por correo más tarde a SP. Ya sabes, esperaba jugar al escondite contigo, pero ahora que es de día, supongo que no puedo. ¡Pero eso está totalmente bien! ¡Apuesto que no podrá encontrarme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veremos! ¡20! ¡19! ¡18! ¡17! ¡10! ¡20! ¡75! ¡Hola amigos! Gracias por ver las aventuras de Hello Kitty y sus amigos. Suscríbase al canal YouTube y asegúrese de activar las notificaciones para no perder nuestras próximas aventuras. ¡Adiós!